Oh, solo tú me pundiste loco Obra de gran mamá El regalo más bonito es de tú Te lo agradezco, eres tan cariñosa Y yo solo te quiero más Ah, sé lo que pasa y no te voy a soltar Oh, solo te quiero más Ah, sé lo que pasa y no te voy a cambiar Oh, mami, tú y yo, a Romuevo y Julieta nos parecemos Tú y yo corremos juntos más y nunca nos devolvemos Tú y yo, esto no falló, nunca se cayó Si las torres habían sido como este amor, no habían caído Somos elegidos, este amor es bendecido Parecido a un deportado que... Déjame jangueo, déjame en la calle que eso es lo que quiero Yo estoy desacatado, que estoy desacatado que estoy Desacatado, que pique Que estoy, «Desacatado», que estoy DESACATAad Que estoy, apete, pique Dejame roncar, déjame jangre Dejame la calle que espero que contai Dejame... Commen compale para mí, que yo estoy desacatado, porque yo esté lo cienq Yo en la calle lo mío los dalam Co ч państhu me cua guiar a diez Qけ suitable that I, pa'manecer pa'manecer pa'manecer, pa'mes aque salga al sol, amanecer pa'manecer, aque salga al sol amanecer, para mandar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si algún día tuviste una novia o simplemente eres de lo que crees que la caja de muertos está hecha para una sola persona, entonces este video está hecho para ti. Miren señores, existen distintos finales de relaciones, yo se los voy a enumerar. Empecemos con el primero, el final feliz, es el que tiene las películas románticas cuando ponen música suave, la cámara se aleja, el prota besa a la prota y salen los créditos. El fin, pero y en las relaciones de la vida real. Y no es que yo sea pesimista en el amor, es que no existen finales felices, salvo algunas excepciones. Peluchito, ¿pero qué tú crees? ¿Terminemos la relación? ¡Wow, qué chulo loco, me parece genial, me leíste la mente, dame cinco! ¡Fue que sí, vamos a ser mejores amigos, vamos a celebrar esto con tequila! Oye, exactamente lo que yo estaba pensando, fue... Tú dirías, ¡Wow, pero qué final! Pero en verdad, tú sientes que eso está raro, como que te choca. Pero en realidad, eso no existe. Vamos con el final triste. Es el más común y el más cliché de todos. Y también es el final que más te jode tu vida. Porque por eso tú rebajas 40 libras. Porque por eso tú expulsas lágrimas innecesarias. Porque por eso tus padres te internan en un psicólogo. Porque por eso te deprimes y se te coge con hacer videos y subirlo a YouTube. Para que los demás te... Ya, fuera de relajo. ¿El final triste es algo cómodo? Mi amor, te tengo que decir algo. ¡Esto se acabó! ¿Tú cómo que estás loca, eh, muchacha? ¿Tú lo escuchas? ¡Te estoy votando! No acepto. Pero es que tú... No, no, no. Tú dirías, ¿y dónde está la parte triste? Tú solo debes pronunciar estas palabras mágicas. ¡Me importa un comino! ¡Yo puse soltera en Facebook! ¿Por qué? No hay vuelta atrás cuando se publique en Facebook, loca. Hasta aquí el video de hoy. ¡Suscríbete! Cada semana vendrán más videos. ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Aquí estamos! Regresan justo a ver. lo prometido es teuda como siempre digo aquí tengo los saludos de guayubi me dice guayubi que él abre la puerta del carro hace un coro encendido y enciende el sector así que sólo con la gente fuerte de que se sepa que este saludo por intercambio que se hace así que el saludo para la gente fuerte del formado de jonathan así que sólo para mí con también para flora o para flora imagino esther también para mario orvis eduardo la gente fuerte de la calle respaldo 4 en herrera así que la gente del café de herrera también tengo saludos para el coro de la máquina para que el bravo la gente fuerte del café de herrera eso de parte de guayubi repito este saludo es por intercambio hermano mío somos a través de digital 15 guayubi te recomiendo un desintimplos llama ahora mismo el desintimplos 809 540 3753 gracias por todos sus comentarios que han escrito arroba qtb 15 ustedes han hecho que cada día más seguidores se unan a nuestra cuenta en twitter el vídeo personal arroba michael manzar arroba josele hernández arroba dj rayita bajo joe catador estamos con steen house hola bienvenido a qtb súper contento por la invitación a qtb tú sabes yo siento que se está comiendo algo en república dominicana está haciendo que los dominicanos sean más grandes pero siento eso como un apogeo ahora y tú no estás comiendo de eso a mí no me están dando a mí no me están dando a dieta llegaste tarde llegaste tarde como tu tamaño tranquilo tranquilo trabajando lo nuevo se llama que bullae estaba en promoción media tula aquí en el país mira discúlpame jovencita mire y usted también parece no se me muevan no estoy aquí en el país tú sabes haciendo media tour vengo de europa y vamos a seguir metiendo mano con lo que la música de sting hau pueden visitarme en sting hau put www sting hau punto net twitter arroba sting hau que lo que tú dices porque elegiste género urbano para cantar y no irte por otra rama de la música como la salsa el merengue que ahora mismo tiene tanto apogeo porque eso lo que me llama tú me entiendes yo tengo yo tengo mambo si la nivel por ahí que hace falta como pal de mambo que se peguen pero agresivo vamos a hablar de eso ahorita en serio claro que tengo una letra buena para un merengue no porque letra yo tengo yo tengo yo tengo un tema que se llama el pez que fuma que eso no tiene madre ahora se pega gracias de corazón por estar aquí agoramos muchos éxitos por supuesto vi que andas ahí con una persona muy querida por nosotros que es van y no a un beso producción la casa de los medios excelente director de cámaras y es alguien de conmigo este que es el número uno de la juventud lo hace la más glamourosa michelle almanza gracias de corazón por regalarnos una hora completa de tus sintonías recuerda tu compromiso es de lunes a viernes por digital 15 y tele micro internacional se despide el número uno de la juventud se movió no bueno yo ¡Gracias! 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 En El Extraordinario seguimos dominando la audiencia, preparándonos para la celebración de nuestro primer aniversario. Estrenamos el ABC en su versión Muerte Súbita. En la entrevista extraordinaria, Raúl Grisanti, el eterno galán de la canción. En Gente Extraordinaria, Wendy Regalado de Grachi. Nickelodeon, escogemos al sex symbol dominicano. La cuarta eliminatoria de tu show vale un carro. Heidi Brown es nuestra reina urbana. El reencuentro del Grupo Sin Fronteras. La primera televisión del Alfa. Michelle con su nueva producción. Te acaba cuando estoy contigo, bendito. Todo esto y mucho más en El Extraordinario de Telemicro. Telemicro Internacional nos lleva a ti. Entérate de todo lo que pasa aquí con tus artistas sin pelos en la lengua. Te contamos todo de manera original y con sentido de humor. Tenemos segmentos dedicados a la farándula en todos los ámbitos. Con nosotros te ríes, lloras y te enteras de todo. Más bueno que así, ya lo sabes, solamente te perdimos una hora de tu tiempo. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, estamos comprometidos contigo. Te recomiendo actos novedades. Un tiempo muy bien. De todo. Un tiempo muy bien.